...a todos los miembros, a la mesa principal, que está a su vez el comité organizador, en Ariel, a todos los demás, porque yo lo he mencionado varias veces. Pero, la verdad que son 29 años, y parece poco. Pero, es un reto para cada uno de los que estamos aquí, en que este evento mantenga, diría yo, la dinastía de ser el evento que más se ve en las provincias españolas, que más así, y que conlleva a que cada uno de los que estamos aquí, asumamos el compromiso y la responsabilidad de que quedemos bien. De que este evento, en materia de publicidad, en materia de disfrute por parte de los fanáticos, en materia de seguridad, que contamos en la presencia del coronel Gabriel García, de los Santos, de los Santos García, del coronel Rafael Maldonado, gente que cuenta con nuestro apoyo, sabe que nos ha tocado en nuestra vocación, pues, actuar y apoyarnos, como ustedes han solicitado. Y entendemos que esto es un trabajo más, que ustedes, al igual que nosotros, lo vamos a desempeñar con optimismo y con los resultados esperados. Ustedes, la prensa, que son los encargados de dar a conocer todas las eventualidades que se presentan en el juego, de informar que no se van a consumar los equipos, de llevarle esa comunicación a los fanáticos, los amigos televidentes, a los radioescuchas. De verdad que son parte esencial de este evento. Es un acto de privilegio estar delante de ustedes, de la prensa. Gracias por estar aquí con nosotros y asistir a este llamado para la juramentación y presentación del comité organizador de estos, suma novenos juegos, torneo superior con esfuerzo en BCE. Va a tener que decir BCE ya para pagar una vez. Vamos a acostumbrarnos, va. Como ya todos saben, nosotros, ya recibimos presidente anteriormente, los años 2006 hasta 2010, hemos estado en la directiva, ha sido demontado llegado con el centro. Tenemos dos clubes de categoría menores y todos aquí ya nos conocemos. Nosotros venimos con la intención posible, con todo el deseo posible, de que cuando fuimos presidente en el 2006, Michael estaba en uno, en los lugares hostales, a nosotros por ahí, estaba bien lejana a hacer los torneos que hay en la provincia de España. Y hoy pensamos que estamos por lo mejor cuatro torneos a nivel nacional del país. Gracias a mí, sigamos por lo mejor cuatro torneos a nivel nacional del país. Estamos más que emocionados y así como lo habíamos planteado de manera reciente en una intervención que pudimos, hace apenas unas pocas semanas, y sentimos la chispa con un corte de apenas 16 segundos, y puedo decirle que las reacciones sobrepasan todas las expectativas. La gente está en BCE. La gente está emocionada, la gente está contando los días. Pero eso implica que sobre nuestros hombros tenemos una gran responsabilidad, porque el baloncesto superior de España, PSE, se compone de varios equipos, que a su vez forman un equipo gigante con la bendición de Dios como siempre. El mediaducto está preparado con su brazo de victor, la nadie en nuestro caso, para dar el todo por el todo, para asumir su compromiso, su responsabilidad con esta sociedad, con el deporte mismo, con nuestro BSE torneo 29. Bueno, aunque siempre ha estado ligado con lo sexto, pero regresa otra vez como presidente. Es el licenciado Ariel Vázquez, presidente actual. Un joven que siempre ha estado en el deporte, nunca se ha despegado, amante de todas las disciplinas deportivas, y que hoy es el presidente del comité organizador del torneo número 29 del BCE de Espaillat, el empresario Manuel Cortista. También con nosotros, un empresario que ha estado de lleno en todas las actividades deportivas, Areci Jiménez. Nos distingue con su presencia la joven Angélica Castillo, que está como senadora interina, ya que la ministra ya está aquí con nosotros. Claro, nos distingue, igual que la dientera, ambas dos bellas damas jóvenes que están en nuestro comité organizador. Representando al senador, la juicia Espaillat, pasado presidente del comité organizador de este BCE, Carlos Gómez, está en representación el comunicador Sandy Jiménez. Director ejecutivo del PDP. Nos acompaña también Santiago Álvarez. Representando a nuestra gobernadora civil y provisional de España, está con nosotros, Miguel Güemiro. Por último, en nuestra mesa principal, el coronel Rafael Maldonado de los Cabo Batallón. Por la organización de este 29 torneo de los 6º superiores de la provincia española, dar lo mejor para que el beneficio de la comunidad de nuestra provincia sea el mejor de los torneos que se ha podido hacer el día de hoy, lo juro, si así lo hicieron, que Dios y el pueblo lo tomen. De lo contrario, también. Quedan ustedes, finalmente, duran los dos. El presidente de la Unión Deportiva de nuestra provincia de España, Alexander Perzoz. Parte de lo que es como la sensación del Instituto Banal 3, la Junta, un hervedero en Moca y el País, por la calidad de los refuerzos que viene a los centros de Moca, que ya se ha vuelto una tradición de la República Dominicana. Pero ahora, vamos a llamar a Rafael Compréz para la bendición de la República Dominicana. Y también, por la organización de este 29 torneo de los 6º superiores de la provincia española, dar lo mejor para que el beneficio de la comunidad de nuestra provincia sea el mejor de los torneos que se ha podido hacer el día de hoy los únicos si así lo hicieron que Dios y el pueblo lo tomen de lo contrario quedan ustedes puramente amados para la foto de la prensa ahí está esta es la foto oficial la foto de la presentación porque a que no se trabaje a que no se trabaje en tiempo pero la idea es que es entre más unión la unión hace la fuerza agradecemos el comité que nos acompañe la grabación de lo que no se me quede en la luna que no se nos va a dar los tres que son de los que no se me quede en la luna los que están presentes este torneo sea cada día más desigual. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Agradecemos al Comité Organizador y hoy a darse compromiso para que este torneo, Michean, todos pongamos una aventura de una comercializadora, un militar, ese interés de que el torneo no se desluta. Pero hay un inconveniente que también sucede. Nosotros, como asociación, es que le hacemos, que le damos a trabajar. El proyecto de bomba, después de 2019, cuando las partidas comenzaron a transmitirse en tiempo real, puede ser uno de los padres. El presidente es el director de la presencia que ha provocado los padres. No está obligado a hacer, pero regresa otra vez como presidente. Es el licenciado Gabriel Vázquez, presidente de la Comisión de Economía, que ha provocado el empleado, amante de todas las disciplinas y cooperativas, y que hoy es el presidente del Comité y organizador del 2021 de octubre 29 del BCE, el Payá, el empresario Manuel Cortina.